¿Qué es la propagación de ondas de radio? ¿Qué es la propagación de ondas de radio? ¿Qué es la propagación de ondas de radio? Pero esta vez en ambientes con obstáculos. En ambientes con obstáculos. ¿Qué es la propagación de ondas de radio? Y tratemos de entender qué es lo que ocurre ahí. Y para eso tengo aquí varias figuras. Estas figuras vienen del texto de Jakes. Voy a anotarlo aquí abajo. Jakes. Jakes tiene una primera edición en los años 60. Y es un texto tan clásico porque establece estos elementos básicos que fue reimpreso en el 94. Así que voy a citarlo como Jakes 1994 y este está en la bibliografía del curso. Lo que dice Jakes, lo que él muestra en su texto es varias cosas interesantes. La primera acá tenemos abajo frecuencia en gigahertz. Frecuencia portadora. Y aquí tenemos absorción diferencial con respecto a algún valor de referencia. Y también está, si se fijan, en escala logarítmica. Así que piensen esto en decibeles y está en unidad de distancia. Y lo que pueden observar es que en la medida que aumenta la frecuencia portadora, la absorción de la atmósfera debido al vapor de agua contenido en ella y la absorción de la atmósfera debido al oxígeno contenido en ella va creciendo, va aumentando. Y ojo, no se olviden, esta es una escala logarítmica. O sea, realmente aquí hay un factor 10, otro factor 10, otro factor 10. Así que entre acá y acá hay un factor 1000 en la absorción. Y es una absorción un factor 1000 en decibeles. Por lo tanto, estamos hablando que, comparando, por ejemplo, la absorción del agua a 5 gigahertz, que está entre un diez milésimo y un milésimo, comparado con la absorción a 20 gigahertz, que está entre un décimo y uno, es un factor 1000. Transmitir a través de una atmósfera húmeda, y aquí no está indicada, digamos, la cantidad de humedad, ¿no es cierto? Esto es otro parámetro importante, pero en general, transmitir a través de una atmósfera que tiene humedad en el aire, a una frecuencia del orden de 3 o 4 gigahertz, y aquí estamos hablando de frecuencias de uso común, telefonía celular, estamos hablando de puntos de acceso Wi-Fi, etc. Comparado con hacerlo exactamente a una frecuencia del orden de 5 veces más alta, 20 gigahertz, ya enfrenta a una absorción atmosférica sustantivamente más alta en un factor 1000. En un factor 1000. Entonces comiencen a pensar esto en el contexto de la ecuación de Fritz. ¿Cómo aparece ese factor 1000, esos 30 decibeles, acá? Eso es un primer tema que tenemos que entender en más detalle. Por supuesto, lo mismo ocurre acá con el oxígeno, con una curva ligeramente distinta. Y también quiero llamar la atención sobre frecuencias acá, en el orden de 60 gigahertz. Aquí es una banda de frecuencias, más adelante vamos a volver a mencionar esto, es una banda de frecuencias que hace 20 años fue liberada para uso no licenciado. Vale decir, tal como tenemos una banda de frecuencias para uso no licenciado de 2.4 gigahertz, donde conviven una serie de aparatos domésticos, los más notables de ellos, el acceso Wi-Fi. Y también tenemos una banda de 5.2, 5.8 gigahertz, que también tiene Wi-Fi, que es el llamado Wi-Fi 5G. Hay una banda de 10 gigahertz de ancho de banda disponible en 60 gigahertz. Piensen, 10 gigahertz es una brutalidad. 10 gigahertz de ancho de banda es más que de 0 a 10 gigahertz, que es prácticamente el espectro en el cual hoy día cohabitan todas las transmisiones radiales humanas. Entonces tenemos una enorme cantidad de espectro disponible aquí, pero se enfrenta a problemas muy serios, muy severos de absorción atmosférica. Entonces es una banda que de entrada está relativamente limitada a comunicaciones de, por un lado, gran ancho de banda, pero limitada, por otro lado, a distancias muy cortas, porque si no, ¿no es cierto?, la energía de transmisión, la potencia de transmisión tiene que ser demasiado. Un segundo gráfico que quiero compartir con ustedes, que lo encuentro también, es muy interesante, es el rol que juega la precipitación, la lluvia, en milímetros por hora, un milímetro por hora, diez milímetros por hora, esto ya es una lluvia relativamente fuerte, 25, 50 y 100 milímetros por hora es un diluvio. En los aluviones de Chañaral, del norte grande de Chile, que ocurrieron en 2015, las lluvias fueron del orden de 60, 70 milímetros por hora en la cordillera y en la cordillera durante algunas horas y eso generó esos tremendos aluviones. Así que, para que lo pongan en contexto, cuando uno tiene lluvias de sobre, yo diría, 25 milímetros por hora, por algunas horas, eso ya puede generar disrupciones bastante graves. Si miran esta curva, nuevamente tenemos abajo gigahertz, frecuencia portadora, y atenuación en decibeles por kilómetro, por kilómetro de espesor de atmósfera en la cual lluvia, llueve, el espesor de la atmósfera a través de la cual pasa la onda de radio, y esa absorción crece fuertemente. Entonces aquí nuevamente hay un mensaje implícito, si uno está diseñando un sistema de comunicaciones, outdoors, para exterior, en alguna zona donde pueda llover mucho, trópicos, en el sur de Chile, en Europa, sobre todo el norte de Europa, etcétera, muchas zonas de África. Entonces tiene que poner, tiene que tomar consideración por este aspecto también, y la interrupción, por supuesto, digamos, de la comunicación cuando hay mucha lluvia. Aquí hay otra gráfica, que también es bien ilustrativa, donde tenemos en el eje de abscisas, la distancia desde una estación base. Esta estación base está ubicada en el orden de 140, 150 metros por sobre el suelo, en la azotea de algún edificio, por ejemplo, en una antena, sobre una antena muy alta, y se hicieron mediciones en tres ciudades, en la ciudad de Filadelfia, Nueva York, y Tokio. Se utilizaron frecuencias portadoras muy similares, que varían según aspectos regulatorios, y según posibilidades, ¿no es cierto?, de frecuencia disponible. Y aquí arriba, de referencia, se grafica la ecuación de Friess, se grafica la pérdida de potencia por distancia en el espacio libre, y no es otra cosa que esta curva verde que ya hemos visto. Es exactamente esa curva verde la que se grafica. Y las mediciones indican algunas cosas interesantes. Uno, indican de que hay una atenuación adicional debido a algún factor con respecto a espacio libre. Pero hay un segundo elemento que sugiere de que hay una pérdida por distancia, pero también hay una mayor pendiente de esa pérdida por distancia. Esta pendiente acá tiene que ver con el factor 2 acá, con el cuadrado de la distancia, de la ecuación de Friess. ¿Por qué? Porque al pasar a valores aquí lo hicimos, al pasar a valores en decibeles, ese exponente 2 bajó aquí como 20 log, 2 por 10 veces log 10 de la distancia. Entonces, ese exponente 2 está metido acá en la pendiente, ¿no es cierto?, del logaritmo en función de la distancia, lo cual, al graficarlo linealmente, ¿no es cierto?, se asocia con la pendiente. Entonces, tenemos acá pérdidas de potencia por distancia, sobre todo en zonas muy alejadas, que pueden ser más acentuadas. Aquí uno podría también argumentar que ya cerca de 80, 100 kilómetros hay un efecto de curvatura terrestre que comienza a generar una sombra sobre la transmisión. Pero acá, por ejemplo, en el caso B, Nueva York, a distancias de entre 1 y 10 kilómetros, hay una pendiente muy acentuada. Y esto uno lo podría asociar a los rascacielos, ¿no es cierto?, que desde la ubicación de la antena transmisora generan obstrucciones y al cabo de 10 kilómetros desaparece la ciudad, la ciudad se vuelve más plana, ¿no es cierto?, y entonces las ondas de radio que lograron llegar hasta ese punto, desde luego, desde ahí en adelante, tienen una capacidad de propagación con menos obstrucciones y por eso es que con la distancia entonces la pérdida por distancia se parece un poquito más nuevamente a la pérdida de espacio libre. Y por último quiero compartir este cuarto gráfico con ustedes donde la antena transmisora tiene distintas altitudes, la estación base ahora se ubica a distintas alturas entre 45 metros y hasta 820 metros, se indica de referencia también la pérdida por distancia de frizz en el espacio libre y ahora hay un móvil, un móvil cuya antena receptora está a 3 metros del suelo la portadora es la frecuencia celular inicial de la primera generación, segunda generación 900 MHz y se hacen ensayos de cuán intensa, cuán fuerte es la potencia de la señal recibida desde cada una de estas bases y entonces el móvil se mueve y después se grafica ver sus distancias y como pueden ver, cuanto más alta la estación base más se parece, más se acerca la transmisión a una transmisión de espacio libre, si la estación base está más baja, en general hay más edificios, hay más lomas o cerros locales, hay más obstáculos a la propagación, en la medida que la antena está ubicada a un nivel más alto, su transmisión es más libre de obstáculos para llegar al móvil y eso lo vemos no sólo por este desplazamiento vertical, sino que también por una tendencia a mayor pendiente que observamos en este caso con respecto a este otro caso de acá y así al final desde luego encontramos que todas tienden a decaer puesto que comienza a jugar un efecto sobre todo para estas acá donde la antena está ubicada más alta, la curvatura de la tierra, en este otro caso acá es un efecto menos significativo puesto que ya se ha perdido potencia debido a obstáculos más cercanos, esos obstáculos más cercanos, la pérdida de potencia en esos obstáculos más cercanos domina. Entonces en base a estas observaciones empíricas, mediciones formales pero empíricas, vamos a formular un modelo adaptado a partir de la ecuación de Friess para representar la propagación la pérdida de potencia con distancia en ambientes con obstáculos. Eso lo vamos a hacer en la cápsula que sigue.